En el marco de la ceremonia donde se dieron a conocer los acuerdos suscritos entre México y Finlandia, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó toda su solidaridad a los afectados por el tornado que sacudió a Ciudad Acuña, Coahuila. Anunció que una vez que terminen los actos de la agenda por la visita de estado del presidente finlandés Saúl Ininiste, se trasladará a la zona afectada con los funcionarios responsables de atender y otorgar toda la ayuda, para restablecer a la brevedad las condiciones de normalidad en esa localidad. Quiero desde aquí decir a la sociedad mexicana que he dado instrucciones e indicaciones a las áreas responsables de protección civil para que tengan presencia inmediata, ya lo están haciendo, para que en acuerdo con el gobierno del estado podamos hacer un balance a los daños que se han ocasionado y brindar todo el apoyo debido. Por otro lado, al hablar sobre los acuerdos logrados entre México y Finlandia, el primer mandatario mexicano dijo que se firmaron cuatro, que permitirán explorar mayores oportunidades tanto para promover el comercio y las inversiones recíprocas de ambas naciones, como en materia educativa y de innovación. El primero, a partir de la conversación que he sostenido con el señor presidente, quiero agradecerle el apoyo y el respaldo que ha dado y está dando para que México pueda actualizar y modernizar el acuerdo de libre comercio que tiene celebrado con la Unión Europea. También suscribieron acuerdos de cooperación para el cuidado y respeto al medio ambiente y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. Otro más en materia educativa para trabajar en el combate al bullying, así como implementar tecnologías modernas para elevar la calidad educativa. Asimismo, se signó un acuerdo que tiene que ver con la Alianza por la Innovación en Ciencia, Tecnología y Creación. Por su parte, el presidente de Finlandia, Saúl y Niniste, luego de expresar sus condolencias con el pueblo mexicano por los lamentables hechos en Ciudad Acuña, manifestó su respeto y admiración por la historia y cultura de nuestro país. Vemos la cultura y historia, pero también vemos un país que está desarrollándose muy rápidamente. Le deseamos mucha suerte a ese desarrollo. Con información de Raúl Adorno, Notimex.